Ya, una vez finalizado, me va a salir para reiniciar el sistema y le doy en aceptar y como no reinicia, voy a hacer un reinicio forzado ¿Me llevo con una reta? No, no, no Y esperamos un momento para que reinicie y listo Bueno, aquí vemos ya la consola habilitada y vamos a desplegar aquí para ver las propiedades de la consola de administración de Exchange Esperamos un momento Y lo siguiente que vamos a hacer para habilitar OWA y los buzones de los usuarios Primeramente voy a implementar los buzones para los usuarios que creé anteriormente en el anterior video Me voy a buzón y le doy este nuevo buzón Y aquí en el buzón de usuario le doy siguiente y agregamos los usuarios existentes del Active Directory Vamos a agregar y seleccionamos los usuarios y le doy sus buzones y le doy ahí un nuevo y ahí estamos viendo como agrega los buzones para cada usuario No toma tanto tiempo Ya están creados los buzones para cada usuario Le damos en finalizar Y luego de eso vamos a ejecutar el siguiente comando en PowerShell para abrir este mediante OWA Ya, acá en PowerShell voy a Voy a seleccionar este código y voy a copiar Pero antes de eso voy a ejecutar el primer comando que es este Import Guión Module Server Manager Damos Enter Y luego vamos a copiar el siguiente código de aquí Vamos a copiar y vamos a pegar Este es para habilitar OWA y algunos servicios más Damos Enter Y esperamos un momento Listo Una vez realizado esto Nos dirigimos a la consola de Microsoft Exchange Nos dirigimos a la parte donde dice configuración del servidor y en donde dice acceso de cliente Vamos a darle clic derecho a este aquí que dice OWA Propiedades Y vamos a habilitar el OWA Nos va a salir el siguiente recuadro En el cual Voy a dar un clic a la URL interna Y me va a aparecer por defecto esto Quiere decir Ya está habilitado Ok Una vez completado esto Podemos abrir este El OWA Ahora me dirijo a mi DC Y desde aquí Y desde aquí voy a configurar primero El Gateway Acabo de poner 192 168 Bien Y listo Y listo Voy a ingresar por medio de OWA Primero vamos a verificar Primero vamos a verificar Todo está en orden Ahora sí Ahora sí me dirijo a ejecutar Y voy a poner HTTPS Dos puntos Slash slash Correo .sr 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 vamos a esperar un momento y entonces nos va a aparecer el siguiente recuadro le damos agregar cerrar y como podemos observar ya tenemos el logo habilitado entonces voy a poner mi primer usuario primero mi dominio srrflores bajo slash nombre de usuario que viene a ser senmoran y su respectiva contraseña esperamos a que cargue para ver su bandeja de entrada nueva es cuestión de tener paciencia y acá nos dice no sale para configurar nuestro si quieres lo configuras o bueno acá te pones la zona horaria o tal y matiguito y le damos aceptar y listo estamos conectándonos con nuestra bandeja acá hay para ciegos acá hay para ciegos está cargando y como podemos observar y como podemos observar esta es nuestra bandeja de entrada ya configurada ya creada y eso sería todo hasta acá con lo que es la instalación de OWA ya una vez agregado mi disco duro me voy a ir a la consola de ECHEN y esperamos a que cargue luego de iniciar la consola nos vamos a configuración de la organización nos vamos a configuración de la organización y dentro de configuración de la organización abrimos desplegamos en buzón en la parte de buzón en el panel de la parte donde dice de resultados en la ficha de administración de base de datos acá vamos a seleccionar la base de datos que deseamos configurar ok nos vamos acá en mailbox database en mover ruta de acceso de la base de datos si vamos acá la ruta de acceso es la de el disco C que actualmente lo tenemos pero yo voy a crear una ruta igual en mi disco que he agregado me voy a dar mi equipo esperamos a que cargue acá aparece el disco C una vez formateado mi disco nos vamos a dirigir nuevamente a mi PC al agregar el nuevo disco duro tuve que dar un reinicio para poder este ya el disco duro aparecer ¿no? pero ahora nos vamos a ir a la parte importante de configuración de la organización en donde dice buzón va a cargar el asistente va a cargar el asistente y acá en la base de datos actual vamos a mover esta ruta de acceso de base de datos vamos a crear una igual hasta aquí en el disco duro que hemos agregado vamos a poner una carpeta program file dentro de esta carpeta microsoft y dentro de esta carpeta exchange server b14 mailgold y listo ya tenemos nuestra ahora acá vamos a mover la base de datos acá hay que cambiar por la letra asignada de nuestro disco que viene a ser la letra e igualmente abajo ruta de acceso a la carpeta de registro listo le damos en mover y esperamos a que cargue la nueva ruta de acceso de la base de datos acá le damos sí a todo y esperamos y listo como dice acá completado esperamos a que salga el botón de acá de finalizar y listo le damos en finalizar y esperamos un momento y listo ya está montado en la unidad e nueva ya está cargando ya está cargando acá de todas maneras como podemos observar ya está listo ahí están los los registros y eso sería todo con respecto a exchange 2010 nos vemos en la unidad